Lo primero que nos llama la atención es algo similar a una larga cuerda blanquecina que avanza por medio de movimientos ondulantes. Se trata de una extraña medusa de unos 20 metros de largo. Cuyo cuerpo está formado por una especie de tubo del que cuelgan los pequeños tentáculos con los que inyecta las toxinas y captura los elementos planktónicos de que se alimenta. La estructura semitransparente que posee en su extremo anterior le sirve para impulsarse por medio de contracciones regulares que expulsan el agua. Varias especies de medusas son posibles de ver en la costa de Chile durante todo el año, aumentando notablemente su número en primavera y verano cuando se incrementan las temperaturas del océano. Como una verdadera nave espacial, nada impulsada por el movimiento de su manto y sus largos tentáculos ponzoñosos.